Música Hola, hola, Dios les bendiga grandemente, quiero mandar un saludo a Lulis Muñoz, Vicky Torres de Perú, Lucía Albarrán, Zulma Ramos, Flores, María Méndez Vega y Gloria González. Un besito a todos ustedes y muchas gracias porque siempre están presentes. Hoy les voy a enseñar a hacer esta bella puntada, verdad, que es la puntada de tallo decorativo, como ustedes la pueden ver aquí, es súper fácil, sencilla. Yo la tengo aquí adornando con esta flor número 21, que es estrella de mar. Les va a encantar, la verdad, y pues si ustedes quieren hacer esta flor, al último del video se los voy a dejar para que ustedes le den clic y puedan aprender a hacer esta bellísima flor. Vamos a comenzar. Yo la estoy haciendo en una tela bondeada, en este caso es metálica. Lo pueden hacer ustedes con cualquier tipo de tela, verdad, donde hacen sus bordados. Y voy a ocupar un listón del más delgadito, lo pueden hacer también con hilo, que también es súper de hacer. Y vamos, ya que tenemos nuestras marcas para hacer nuestros bordados, acuérdense que nada más ponen su flor y empiezan a hacer sus enramadas. Y pues bueno, aquí ya tengo ya estas adelantadas y vamos a hacer la del paso a paso. Vamos a ocupar nuestra aguja de caneval con listón delgado, pero recuerden que también lo pueden hacer con hilo, cualquier tipo de listón para bordar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos aquí nuestra marca. Si alcanzan a ver. Vamos a dar un pellizquito, más o menos como de un centímetro, centímetro y medio. Vamos a dar un pellizquito y dejamos nuestra aguja de esta manera. Vamos a dar un abrazo, pero por encima. Por encima, por encima de la aguja. Jalamos, con este dedo sostenemos, vamos jalando y nos queda este nudito. Igual, así sin meter alguna puntada aquí, vamos a tomar un centímetro, centímetro y medio y vamos a dar un pellizquito entre lo que es la línea o la marca que tenemos. Vamos a abrazar, pero por encima de la aguja, de esta forma. Abrazamos, con nuestro dedo sostenemos y jalamos. Lo pueden hacer también de color, del color que ustedes quieran, pueden ser rosa, amarillo, verde, no nada más necesita ser verde. ¿Verdad? Lo pueden hacer de cualquier color. ¿Ya vieron qué bonita quedó? Y aquí como ustedes pueden ver, pues yo hice aquí una palomita, una curvita y lo pueden hacer también así. Pueden ir siguiendo la línea y lo pueden hacer así también con otro color, no necesariamente tiene que ser verde. Y así nos vamos por toda nuestra marca. ¿Qué les pareció? La verdad se ve bellísima, luce bastante. También la pueden hacer en tallos, cuando hagan sus florecitas pequeñas, las pueden hacer así los tallitos. O como adorno, esta puntadita. La verdad a mí me encantó. Y al último del video, le pueden dar click al video que yo les muestro ahí para que puedan realizar esta flor. Y también estas hojas, que son las hojas de pico. Y pues la verdad se ve hermosa. Ustedes pueden cambiar las hojas, ustedes pueden cambiar el diseño, lo pueden hacer en cualquier tipo de manualidad. Bien, muchísimas gracias. Yo te pido que me regales un dedito arriba y también te pido por favor que sigas viendo mis videos. Es importante que ustedes de vez en cuando vean los videos para que sigan aprendiendo. Hay muchos videos que muchas amigas no las han visto y hay muchos videos que la verdad sí pueden ustedes aprender ya una manualidad completa. Como un juego de baño, un cojín, una bolsa, lo que ustedes quieran hacer, yo ahí se los muestro. Y pues les va a encantar. Ustedes pueden alternar ya sea otras puntadas, otras hojas, flores, lo que ustedes gusten. Y pues la creatividad se las dejo a ustedes. Muchas gracias, Dios me los bendiga y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho Tote. Ah, y no se les olvide suscribirse y al ladito de suscripción le dan click a la campanita para que les vayan llegando los videos que se van subiendo. Besitos, bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.